Continuamos dándole la bienvenida a los participantes de la noche y es el turno de entrevistar a Kenneth. Kenneth, bienvenido a esta gran semifinal y quiero que nos digas a todos con qué tema vas a interpretar esta noche para poder llegar a ser la final. Buenas noches, primero de todo. Y bueno, gracias, gracias. Es un honor y un placer estar ya en la semifinal con Juan y Neteco que ha pasado y cosas así. Así que la canción que me encantara esta noche es la de Shaggy. Madre tío, ahora es una canción nueva que ha sacado. Así que espero que me guste. Ok, Kenneth. Yo sé que todos los participantes tienen muchas ganas de llegar a la final y quiero que tú me digas las características que tú posees para poder representar a Panamá en un concurso de talla internacional. Bueno, características... Tanto, escografía, proyección... Bienvenido, Kenneth. Muchos éxitos. Espero verte en la final. Ay, mira, mira, ahora está bien. Es brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para después seguir. Hay que perdonar para después sentir. Y por lo que tenemos un viaje de ira, y hay que darme gracias siempre. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba Dispunda las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Dispunda las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la Venga La, 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 la La, 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 la Recuerde que estás perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Sabia que yo no escapo sobre el consejo ser mamá O con la bendición de tus ancestros che gas El amor, el amor, el amor que llama tambor El amor, el amor, el amor de mi madre tierra El amor, el amor, el amor que llama tambor El amor, el amor, el amor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la Ya eres permitida y me llevas de su vida Si eres bien el mundo y los hijos se presentan Pero que el dará no te asusta, no te encontrará Y con la bendición de tus dancias no llegará Tambor, tambor, tambor que ya no tambor Tambor, tambor, tambor de madre tierra Tambor, tambor, tambor que ya no tambor Tambor, tambor, tambor de madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Arriba! Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida